Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Negro Mono Shadow NX, a doble pantalla. Vamos a por Mirto. Igual que hicimos en Pokémon Blanco Mono con las versión 2.0, vamos a enfrentarnos a Mirto con todo lo que tenemos. Lo primero que vamos a hacer es subir las escaleras al gran palacio del campeón. No, ya no es el de N, es el del campeón una vez más, después de que N.T. desapareciera sin rumbo. Subimos las escaleras, la escalinata. Estoy muy agradecido por lo de N. ¿Quién sabe en qué estará pensando él ahora? Seguramente se habrá dado cuenta de que tanto humanos como Pokémon debemos seguir nuestro propio camino. Y ahora si no te importa me gustaría combatir con toda la persona que se ha ganado por mérito propio en un lugar en la cumbre de entrenadores de T. Serial. Vamos a por el campeón de la liga, Mirto. ¿Estáis dispuestos? Seis Pokémon que son... Acergo el nivel 75. Creo que... Mejor vamos a empezar haciendo un planteamiento ilógico. Como veis me he confundido y he puesto a Janine la primera. Voy a dejar que me mate. Solo por diversión. Elige bien tus movimientos y todo y irá sobre ruedas. Yo estoy pensando en hacerte la vida imposible ahora mismo. No lo mates. Vale. Gracias por matarme. Y esto me encanta. Porque ahora vamos a sacar a la plaza y preparar la estrategia definitiva. Ha sido un error mío este inicio. No tienes movimientos eficaces contra mí. Vale. Golpe crítico. 112 PS. ¿Quién lo iba a decir? Bien. Mientras no me baja la defensa especial mejor. Menos mal que no tiene ningún ataque súper eficaz contra la plaza. Así puede estar listo para rematar a cualquiera. 74 PS. Seguimos a paz mental. Un turno más puedo seguir. Una energía bola de crítico me dejó con 112 PS. Ahora sí que voy a usar una poción. Hay que comprender que aunque la situación parezca buena, el riesgo es malo a veces. Al menos en mi opinión. Ya sabéis que unas estadísticas extremas requieren un planteamiento extremo. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Llevo 5. Vaya. Me ha bajado la defensa especial. Es una probabilidad baja con este ataque en el bola. Pero yo creo que con 5 defensas especiales tengo para sobrevivir cualquier ataque de este enemigo. En este tiempo me importa mucho lanzarle los ataques lo más rápido posible. Así que voy a usar bastante velocidad X. 4 o 5 o 6. 124 PS. Con las estadísticas altas no puede quitarme mucho. A no ser que lance un crítico y me quite bastante daño. Vale. Zumbido. Esto es menos. 127 PS. Lancemos otro más. Zumbido no quitaba estadísticas, al menos si no recuerdo mal. Ya sabéis que la memoria a veces falla. 4 o velocidad X. Y vamos a mejor. 112 PS. Con 5 ya supero cualquiera. Ahora solo me queda. Usa mi percoción. Vaya. Golpe crítico. 57 PS. Defensa especial baja. Esto nunca apunta a mí. Cuando te bajan una estadística. Que te ha generado bastante en subir. Luego todo puede irse fuera. Vale. Y percoción. Ahora me ha acordado de que me podía bajar la defensa especial. Seguid a zumbidos. Como bajen otra más. Esto va a ir mal. Vale. Sé que el ataque especial no puede subir. Pero la defensa especial puede subirla dos veces más. Vale. No me ha bajado. Esta vez voy a usar una vez más. Para que la plaza esté dispuesta a todo. Otro zumbido. 152 PS. Estamos dispuestos a acabar con todo ahora mismo. A quemar como locos. Primero de esta. Seis en pie. Ahora Bofaland. Al 75. Espero matarlo de un golpe. Porque si no. Todo lo que he hecho no servirá para nada. Cabe un golpe. Quedan cuatro. Con nivel 70 además. Para la plaza. Ahora Drudigón. Nivel 75. Espero que no vaya muy rápido. Lo mejor ahora es atacar con todo lo rápido que tenga. Tres. Quedan. Tres. Y somos campeones. Vamos a por Bolcarón a nivel 77. No me da problemas. Es más. Creo que vamos a ganarle rápido. A pesar de sus estadísticas altas. Su velocidad. Etcétera. Etcétera. Quedan dos. Uno. Otro. Banylux. Banylux. Al 75. Lo tiene perdido. Porque le quedan dos. Con este va a ser uno ya. No llevan objetos para resistir. Eso es lo más bueno de todo. Y ahora la plaza está en 71. Dispuesto a dar el remate contra Skabalier. Nivel 75. En 75. Wow. Magnífico. Qué voluntad tan incrementable. Estoy dispuesto a todo por ser el campeón de Tesselia. Y nos hemos vuelto los campeones de Tesselia. En este penúltimo capítulo. Al término del combate siento como si una sobra de misa me acariciara a misa y seguiremos combatiendo. Por supuesto. Admirable. Realmente no hay quien te iguale. Venga, sígueme. Somos campeones. Vamos a la sala de los campeones. Aquí está el hall de la fama. Donde todos los entrenadores y los Pokémon con verdadera fuerza y benevolencia pueden dejar huella en la historia. Y ahora vamos a dejar nuestra huella en la historia. Bien, Adriase. Ahora es el turno de grabar vuestro nombre en el hall de la fama. Al dejar vuestro nombre grabado, también dejáis los recuerdos de viaje y de batallas libradas. Espero que todo esto, ahora que habéis pasado, Selva, para que os volvéis más fuertes a guiar en adelante. Ahora tú y tu equipo. Y el equipo Pokémon que ha luchado contigo se ha registrado aquí. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y ahora vamos a ver quiénes son los campeones definitivos. Janine Lajelicent, nivel 70. Manolo El Gólez, nivel 69. Sharga Lavisharp, nivel 70. Sogouimun Lajelicent, nivel 70. Vito Croco, el Crocodile, 70 también. Y el protagonista, Laplace, el Chandelure, nivel 71. En el próximo y último episodio de Pokémon Negro Mono Shadow, nos vamos a enfrentar a Bella por última vez. El combate final de verdad. Nos vemos muy pronto. Gracias por ver. Gracias por ver el video.